...a quedar con un contrapunto, podríamos decir, o cierta tensión entre la Ministra de Salud y la Intendente de San Rafael a partir de un tuit de la Ministra de Salud, Ana Mariana Adal, Sergio. Esto decía ayer la Ministra, preocupada por una situación que se daba en la provincia, la no invitación del Gobierno Nacional a una actividad en el Departamento de San Rafael. Sin la participación del Gobierno de Mendoza, hoy el Presidente dejó inaugurado un módulo sanitario en el Departamento de San Rafael. El cual, junto a otros ubicados en Tunuyán y Orcone, fueron pensados para la tensión de la pandemia. Esto es lo que decía la Ministra Ana María Nadal. Y remarcaba justamente que no había habido participación del Gobierno de la provincia. Claro, otra vez la grieta, otra vez las diferencias, en algún momento por el tema vacunación, el tema político en el medio y ahora por esta inauguración en el sur de la provincia. Y así lo dejaba en claro la Ministra de Salud, Ana María Nadal. Y agregaba, en el mismo hilo, si bien desde la provincia hemos invertido más de 25 millones, de pesos, bueno, justamente es lo que decía la Ministra, no se daba esta situación de la participación. A ver si puedo leer el tuit completo. Si bien desde la provincia hemos invertido más de 25 millones en dichos módulos, además de la capacidad profesional y técnica para la supervisión de obras, justamente estaba muy molesta porque no se había dado la participación del Gobierno de la provincia de Mendoza. Bueno, y hubo respuesta, ¿no? Claro, esta mañana habló Enola Mendoza el Intendente del Departamento San Rafael, dando detalles de qué había pasado con respecto a estas diferencias que hay entre municipio, provincia y también el Gobierno Nacional. La verdad que todo comenzó desde muy temprano, las molestias, que la verdad que no entiendo. Primero se dijo que el gobernador no había sido invitado, después se reconoció y yo consulté en Buenos Aires, me dijeron que sí había sido invitado. Pero el gobernador no mandó a nadie y la ministra está enojada porque no hubo nadie presente de la provincia, pero evidentemente ha habido un problema grave de comunicación. Entonces, la verdad que no entiendo. Y por el otro lado, la ministra habla de transferencias a los municipios, ¿no? Están hechos en terrenos municipales con la idea de que sigan funcionando en articulación municipal, no hubo ninguna transferencia. O sea, evidentemente la ministra está equivocada, está confundida. La verdad que no comprendo y creo que está desinformada la ministra. Yo, cuando pueda, la voy a informar o lo voy a pedir al gobernador que recapaciten. En un momento en el que estamos viviendo, creo que buscar un conflicto donde no hay. Primero diciendo que el gobernador no estaba invitado, el gobernador estaba invitado. Segundo, enojado porque no participaron. Estaban invitados a participar, no vinieron. La verdad no entiendo. Pero para una pelea hacen falta dos y yo no voy a estar en ninguna discusión, no voy a estar en ninguna disputa, no me van a ver haciendo política en pandemia. De ninguna manera. No estoy en ese espacio de grieta, no voy a estar.